bueno, esta es la primera sería la ecuación 1 me dan la ecuación 1 me dan la ecuación 2 en ese caso si me dicen de esta manera yo lo que tengo que hacer es sumar y restar de tal forma que me den la ecuación ya, eso es lo que tengo que hacer ya entonces acá tenemos el delta de H acá también ya tres cuartos ya así tendríamos, ¿no? estamos acá, a ver ya allá hasta ahí está bien delta de H ya delta de H 10 ya ya el agua ya, este es el delta acá acá también es mejor que lo ponga acá para que ustedes se entiendan mejor no lo puedo ya a ver voy a insertar acá acá ya ya así sería nos dan la ecuación termoquímica ojo nos han dado en el problema que nos han dado nos han dado el enunciado nos han dado el delta de H de formación del agua líquida ya nos han dado el delta de H de formación del agua líquida la formación del CO2 la formación del del butano en ese caso, ¿no? eso esa es la información que nos han nos han dado, ¿no? pero nosotros vamos a usar acá ¿qué cosa? la ecuación de formación de estos componentes de estas de estas sustancias estas ecuaciones nos van a permitir determinar ¿qué cosa? la entalpía en este caso el ejercicio que nos dice calcule la entalpía acá dice cuando se se da la entalpía estándar de formación del butano calcular la entalpía estándar de combustión del butano ah combustión del butano entonces lo que yo voy a requerir es esto de acá ¿ya? entonces lo primero que ustedes tienen que escribir es entonces la reacción de combustión del butano acá está ya uy salió grande ¿no? ya vamos a ponerlo más chiquitín ya vamos a ver acá ¿cómo se? ahí está bien ya 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 ahí acá me dicen ¿cuál es el delta de H combustión ¿no? del butano delta de H estándar ya esa es la pregunta ¿cómo yo voy a llegar a través de estas ecuaciones de acá? estas ecuaciones allá entonces el primer paso es escribir correctamente la ecuación balanceada ¿no? la ecuación balanceada me dice que tengo una mol de butano y voy a bajarlo acá para poder entender acá también un ratito ratito no esconde el pánico lo que pasa es que claro puedo hacerlo ya pero no lo van a entender lo voy a pasar y no lo van a entender a lo mejor me tomo un poquito de tiempo y les resuelvo cómo ustedes van a hacer esto ya bueno ahí se ve mejor ya acá observo en la combustión de butano y aquí ¿qué son los reactivos? el butano y el oxígeno a ver en la ecuación uno que tengo tengo formación de agua correcto agua ¿dónde está? está en los productos ya agua líquida está en los productos ya entonces la ecuación uno queda tal cual porque el agua está en la formación de productos ahora el CO2 está también en la formación de productos hay cuatro CO2 y acá hay cero uno un CO2 ya ahí está bien entonces la ecuación tres la vamos a multiplicar por menos uno vamos a poner acá tres por menos uno tres por menos uno ¿con qué objetivo vamos a multiplicar tres por menos uno? para poder voltear la reacción ¿por qué? porque el metano perdón en ese caso el butano el butano ¿es un qué? es un reactivo entonces yo lo tengo que colocar en los reactivos se me genera entonces la ecuación cuatro vamos a poner la ecuación cuatro acá ¿ya? con el objetivo ¿de qué? de poder ordenar esto ya entonces la ecuación cuatro el butano esto está aquí ya y ahora los uy ya ahora sí ya ya entonces estábamos viendo acá que el el butano está aquí como reactivo y el y el carbón y el hidrógeno va como producto ya está hemos volteado nuestra ecuación ¿no? y hemos obtenido la ecuación cuatro al voltear nuestra ecuación también tenemos que multiplicar al signo por menos uno menos por menos da más entonces eso es positivo ya ya está ya ahora sí entonces ahora vamos a ver nos dice yo tengo que visualizar ¿cuál? siempre siempre tengo que visualizar esta ecuación de acá ya esto es lo que tengo que yo visualizar para guiarme ¿no? ya entonces acá en reactivo hay un hay un hay un hay un butano hay 13 oxígenos estos oxígenos también pero acá hay cuatro CO2 y acá tengo solamente uno entonces a la ecuación dos la voy a multiplicar por por cuatro ¿ya? aquí voy a multiplicar entonces por cuatro la ecuación dos ¿por cuánto? por cuatro ¿por qué? porque necesito ¿qué cosa? cuatro CO2 ya al multiplicar por cuatro a ver acá la ecuación dos ahora ya no es la ecuación dos ahora es la ecuación cinco ¿ya? ah es eso voy a hacer un ratito ya ah estaba ahí con razón ya control B ya tengo la ecuación cuatro no tengo la ecuación cinco la ecuación cinco acá hemos multiplicado por cuatro ¿no? cuatro eh tengo cuatro oxígenos también cuatro ¿ya? vamos a ver estoy acá un ratito un ratito CO2 carbono oxígeno ya está bien carbono oxígeno ahí sería ¿no? ya y entonces acá tengo cuatro CO2 miren y acá también le he multiplicado por cuatro ojo acá sería cuatro o sea se multiplica todo ya está ya tendría entonces vamos a ponerle una rayita también acá ya vamos a ver un ratito por acá ¿dónde está? ya para separar y separando ya insertar vamos a insertar una forma ya hasta acá ¿no? teníamos la ecuación tres ¿no? para para diferenciar ¿ya? aquí está ya entonces voy a tener nuevas ecuaciones ya tengo la ecuación cuatro la ecuación cinco y también me dice que hay cinco moléculas de agua ah entonces la ecuación uno va a ser multiplicada por cinco ¿ya? la ecuación uno entonces va a ser multiplicada por cinco este es uno y se multiplica por cinco ¿con qué? ¿con qué objetivo tener cinco moléculas de agua? ¿de acuerdo? ya está entonces esta esta uno esta ecuación uno ahora se convierte en la ecuación seis esta es la ecuación seis ahora seis ya entonces la ecuación seis ya me dice que tengo que multiplicar por cinco ¿no? un ratito vamos a ponerlo acá para que esté igual ya por cinco entonces acá yo voy a tener ¿qué cosa? cinco hidrógenos y acá cinco medios cinco medios de oxígeno y acá cinco moléculas de agua ya entonces así me quedaría vamos a poner un poquito más acá esto y acá ahí está bien ya entonces ya tengo una ecuación de tal manera mira que cuando voy a sumar y restar voy a tener la ecuación que estamos buscando la respuesta entonces acá también no se olviden por cinco ¿ya? en termoquímica le vas a vas a multiplicar tanto a los reactivos a los productos y a la energía para poder tener nuestras ecuaciones ahora voy a sumar voy a proceder a sumar ¿no? entonces al sumar ¿qué voy a tener? voy a tener este ¿no? voy a tener este acá ya ¿dónde está? no lo copié a ver control C acá control B ya voy a tener entonces ya el el butano y observo que aquí al sumar voy a ver que se me elimina ¿qué cosa? el carbono el carbono se me está eliminando miren el carbono se elimina con el carbono ¿no? son opuestos se eliminan entonces ya se me eliminó el carbono ya no tengo carbono ¿quién más está eliminando? el hidrógeno ¿no? el hidrógeno también se me está eliminando ¿cómo puedo ver que el hidrógeno se me elimina? miren acá tengo 5 hidrógenos y acá también tengo 5 hidrógenos ya se me han eliminado los hidrógenos ¿qué me está quedando? me está quedando acá acá hay un artificio 4 medios yo puedo decir acá acá yo puedo decir que este de acá es igual a 8 medios es un artificio ya 8 entre 2 8 entre 2 perdón salió 7 ¿no? 8 entre 2 es igual a 4 ¿no? y por lo tanto este 4 ya voy a poner en rojito el artificio para que ustedes se den cuenta ya sí ¿no? ya ok 8 medios más 15 medios es 13 medios ya está control control es acá 13 medios ya 13 medios y luego que tengo como productos como productos tengo el CO2 y las 5 moléculas de agua ya ya tengo el CO2 y las 5 moléculas de agua he llegado a la reacción de combustión que estaba que plantee ¿no? ahí está ahora tengo que sumar esto de acá a ver ¿cuánto sale jóvenes? a ver multiplique acá 4 por menos 393.5 y 5 por y tanto ¿no? ya acá ¿cuánto sale? a 5 sería 20 a ver es igual 5 por 4 20 a 3 por 4 12 15 9 por 4 36 37 llevo 3 3 por 4 12 y 3 12 y 3 15 ¿no? verifiquen ¿no? 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 ya ahí ¿no? signo había multiplicado yo por a ver ya solamente por signo negativo acá ¿de acuerdo? está bien lo que están con la calculadora profesora es 1574 ah ya 74 ya 1574 y en el otro ¿no? ¿cuánto sale el otro por favor? 1429 1429 ¿no? ya entonces hay que sumar todo esto ahora sumar y restar ya ay me quito la pata ahí control C ya ¿cuánto sale? el carbono por 4 y por 5 ¿no? 40 así como 25 ya ¿cuánto sale? ya ya menos 2788 punto 3 ay ya uy perdón 878 punto 3 ya ahí está así sería entonces nuestro resultado ¿ya? en el examen les van a dar o sea una forma es que les van a dar las ecuaciones de formación esta es una entalpía de formación ojo mira es estándar voy a poner arriba ¿no? ya es formación es estándar entonces como les están dando valores estándar ustedes pueden usar la ecuación para poder hacer el cálculo sumar y restar y ya tienen su el cálculo ¿no? de de cuánto se está generando entonces ¿cuál cuál era el primer paso para poder solucionar estos jóvenes? ¿cuál era el primer paso? la reacción tiene que estar balanceada ya escribir la ecuación y balancear la ecuación ¿no? correcto correcto ya entonces ustedes lo primero que tienen que hacer es escribir la ecuación en este caso ha sido una reacción de combustión pudo haber sido una reacción de neutralización si es una reacción de neutralización ¿cómo sería la ecuación jóvenes? con productos sería una sal y el agua ajá como productos ajá y como reactivos el ácido y la base un ácido y una base correcto ya entonces esas cositas tienen que ustedes tener en cuenta ya un ácido y una base ok ya les voy a corregir estos se los voy a poner ahí se sube esto ya se entendió ¿no? eso de acá ya entonces acá esta es la respuesta total ¿no? está balanceado ¿no? tenemos una mol del metano del butano se reacciona con 13 medios moles de CO2 perdón acá de oxígeno me faltó el oxígeno algo está faltando de oxígeno para poder formar ¿qué cosa? las 4 moles de CO2 más 5 moles de agua y eso genera entonces un valor de delta DH de combustión ya este es por cada mol ojo vamos a poner las unidades pon el amarillito acá o celeste mejor la celeste acá lo que está faltando ¿qué cosa? son las unidades ojo siempre hay que colocar las unidades ¿por qué? por mol ¿ya? por mol no hay que sobreentender a veces se sobreentiende y todo está bien pero como no especificamos que es una mol porque siempre la definición nos va a decir por cada mol entonces hemos calculado y resulta que hemos calculado 2.878 kilojoules a kilojoules por mol ¿ya? ¿está bien? delta DH de combustión del butano sería menos 288 288 ¿es? 200 o sea 10 kilos que es al cubo 1000 acá otra vez perdón no te había escuchado bien menos de 288 ahí allá estás redondeando no el kilojoule el kilo es 10 al cubo y sobre 1000 sería ya está en kiloyoule ya ya está ya en kiloyoule menos 2.87 ahí está en kiloyoule hasta 30 ajá está en kiloyoule gracias ya así ya miren así está esto lo voy a poner para que ustedes vamos a guardar ya vamos después guardamos esto ya ahora en el otro ejercicio vamos al otro ejercicio vamos a ver otro ejercicio acá ya está vamos aquí dice determinar delta DH de reacción del eteno a partir de calores de reacción de las siguientes reacciones químicas a veces me van a dar jóvenes me van a dar solamente los valores y como son estándar yo puedo usar la delta DH y eso es lo que vamos a hacer acá a ver determinar delta desde el eteno a partir de calores de reacción a la siguiente reacción entonces vamos a copiarnos esto bien acá acá salió mejor ya ahí está la 3 11 11 ya entonces acá vamos a tener nuestra primera ecuación no tenemos el hidrógeno ahí no y acá tendremos la formación del agua ya ahí tenemos la formación del agua nos dan el delta DH acá ya este es el delta DH pero este delta DH de estándar miren parece que fuera 30 este es de estándar ya poner acá de frente ya tengo entonces acá el delta DH estándar este es 1 ya y luego la ecuación 2 que está acá es la ecuación 2 y ya hasta acá esta es la ecuación 3 ya ya la ecuación 3 ya acá ya ya ahí ¿por qué? acá está muy ligado y acá es bonito vale está bien ya creo que le digo espacio ya ratito vamos a ver acá quita el espacio ahí está mejor no sé no sé por qué se pone así ya bueno estas son nuestras ecuaciones ya bueno no no dejo entonces aquí tendríamos lo siguiente tenemos acá el delta DH estándar de formación del agua líquida luego tenemos acá el delta la reacción de formación del CO2 también ¿no? y su delta DH también acá su delta DH estándar acá también su delta DH estándar ya de la ecuación 1 de la ecuación 2 de la ecuación 3 ya y acá nos da la reacción de combustión del eteno ya está ya está ya está ¿qué observo? ahora vamos a ver el enunciado ¿el enunciado qué nos dice? a ver el enunciado nos dice determinar delta DH formación del eteno ah formación del eteno ya vamos a formar el eteno la formación del eteno ya entonces formación del eteno acá ¿no? ya como se trata de la reacción de formación del eteno entonces nosotros ¿cómo formamos el eteno? para formar el eteno primero el eteno ¿qué cosa es? es un producto como es un producto entonces va en ese sentido ¿quiénes forman el eteno? observamos el carbón allá formo eteno es el carbón ya como reactivo entonces va el carbón ¿quién más va? en la estructura del eteno veo el hidrógeno ahí el hidrógeno también forma el eteno entonces eso sería mi ecuación esa sería la ecuación de formación del eteno pero me dice determine la qué cosa delta DH de formación entonces ¿ya? como me dicen determina delta DH de formación ahí salió eso ¿dónde está? uy ¿lo cerré? no lo puedo creer un ratito se fue lo cerré creo ¿no? me ha hecho tan bonito que estábamos trabajando ay dios no y no lo grabé ¿qué hice? chico abrí ah está bien esa acá me estaba dando chico ya formación del eteno entonces para formar el eteno necesito acá dice mira en el otro caso era combustión acá qué cosa era formación ¿ya? formación ¿ya? F te van a poner comodad no lo tenemos entonces entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? ajustar de tal manera que tengamos estos productos bueno entonces acá observamos que en la ecuación 3 el eteno está como reactivo nosotros necesitamos que esté como producto por lo tanto vamos a multiplicar a la ecuación 3 por menos 1 al multiplicar por menos 1 vamos a voltear la ecuación ¿no? 3 por menos 1 nos interesa que 3 esté por menos este como producto ¿no? porque lo tenemos como reactivo ya entonces vamos a separar esto para ver porque vamos a trabajar con estas ecuaciones que vamos a generar ¿ya? con estas nuevas ecuaciones ya entonces la ecuación 3 por menos 1 ya entonces acá ok vamos a sería la ecuación 4 ¿no? ya 3 por menos 1 ya entonces acá ya control C control B y ya 3 por menos 1 y esa 0 ya acá ah ya 3 por menos 1 entonces el el etanol quiere el eteno se va aquí control C el eteno viene acá entonces ya está el eteno y el CO2 y el agua se van como reactivos entonces están estos como reactivos ya está entonces 2 moles de CO2 reaccionan con 2 moles de agua ¿no? entonces acá hemos multiplicado por menos 1 entonces esto se pone positivo ya me está dando una mol de C2H4 y oxígeno entonces ¿qué es lo que tengo que eliminar? tengo que eliminar los oxígenos y tengo que eliminar ¿qué cosa? el agua para eliminar el agua la ecuación 1 la voy a multiplicar por por 2 ¿ya? entonces a esta ecuación 1 la voy a multiplicar por 2 ¿por qué por 2? a ver vamos a ver control B acá la ecuación 1 ya había quedado ya ya entonces la ecuación 1 para poder eliminar el agua que me está quedando aquí en la ecuación 1 lo voy a multiplicar por 2 vamos a poner ¿cuál es la acción? la vamos a poner acá al costadito para darnos cuenta ¿ya? a esta ecuación 1 por 2 ya está entonces acá esta ecuación 1 sería por 2 ¿no? tengo 2 hidrógenos tengo 2 oxígenos se me van ¿no? 2 por 1 medio sería 1 y 2 moléculas de agua me quedan acá y acá este por 2 también por 2 ya ya entonces que estamos observando que podemos eliminar ¿qué cosa? en este caso las moléculas de agua ¿ya? ¿no? entonces estamos viendo aquí que ya no nos van a quedar moléculas de agua ya está ¿qué más eliminamos? ya entonces me va a quedar acá el CO2 también tengo que eliminar ya acá tengo CO2 ah perdón acá en la ecuación 2 debo multiplicar por menos 2 ¿ya? acá en la ecuación 2 por menos 2 ¿para qué? para poder eliminar el CO2 entonces la ecuación 2 por menos 2 ya está la ecuación la ecuación 2 por menos 2 entonces esta ecuación 2 por menos 2 vamos a ponerlo aquí punto C entonces viene acá ya la ecuación 2 entonces sería por menos 2 ¿qué va a suceder por menos 2? vamos a voltear la ecuación entonces este de acá viene aquí ya y tenemos esta situación ¿no? como hemos multiplicado por menos 2 a la ecuación 2 entonces acá sería menos 2 por este valor ¿no? ya está ahora que nos toca es sumar y restar ¿no? ya vamos a sumar y restar bueno entonces por menos 2 ¿qué se nos va? se nos va a ver a ver ¿qué se nos va? el CO2 a ver ah no yo me he confundido está bien no tenía por qué ser por menos 2 sino solamente por 2 es por 2 no más ya como es por 2 acá aquí ¿por qué no tenía ¿por qué no volteo la ecuación jóvenes? así es en vez de eliminar se incrementa más bien ¿no? ya entonces solamente por 2 es la de acuerdo vamos a poner un poquito más acá para que no esté muy cargada ya ya bueno entonces acá observamos que el CO2 se va ya acá este CO2 se va con este CO2 ya ¿qué me está quedando entonces? acá tengo oxígeno 1 más 2 3 se me van los oxígenos también ¿eh? control B control B ya entonces este oxígeno este sería 1 falta control B sería 1 más 2 3 3 se va con estos 3 y por lo tanto me queda esta situación ya está ¿no? entonces acá delta DH formación ¿cuánto sale el delta DH formación? sumen y resten jóvenes multipliquen y sumen y resten ya está formación el delta ¿no? formación ¿cuánto sale entonces? profesora el coeficiente del carbono es 2 le faltó ya ¿y el carbono? C2 2 2 carbono ah sí por 2 también acá ¿no? 4 ah claro si es 4 2 ya entonces acá es esto bueno 2 2 2 claro porque acá tengo 2 hidrógenos y también tengo 2 carbonos ya ahora sí ok está mejor así ¿no? tiene más más interactivo ya ¿cuánto sale? 64 4,14 kiloyunt por month de acuerdo ahí está ya formación ya entonces ya tenemos esto ahora lo voy a guardar ahora nos vamos a la diapositiva ya ahí está vamos a aplicar la ley de GES ahora ¿ya? eso también es interesante para que se den cuenta ¿ya? acá dice nos interpide la combustión de la glucosa y del etanol son respectivamente con estos datos determinan la energía intercambiada en la fermentación de una mol de glucosa reacción en la que se produce etanol y CO2 y le preguntan ¿es exotérmica la reacción? ya entonces vamos a rápidamente 11 11 11 11 ya entonces nos dan esto de acá y la ecuación 12 es esta de acá ya y acá es la entalpía ¿no? delta de H1 delta de H2 eso es lo que nos da la reacción de combustión son las siguientes y la pregunta la entalpía de combustión de la glucosa y el etanol son con estos datos termina la energía intercambiada en la fermentación entonces ¿cuál sería la reacción de fermentación? es de acá la fermentación que vamos a generar vamos a generar alcohol etanol eso es lo que sucede pues en la ¿cómo se llama? en la chichajora ¿no? vamos a usar el vamos a fermentar ¿qué cosa? la glucosa para obtener etanol entonces como producto vamos a tener ¿qué cosa? el etanol y se va a liberar CO2 ¿ya? entonces cuando ustedes compren la chichajora el proceso es este ¿no? la glucosa C6H2CO6 ¿no? se va a fermentar generando dos moles de etanol más CO2 ¿ya? entonces ahora acá la pregunta es ¿cuál es la energía involucrada en la fermentación de la glucosa? eso es lo que nos están preguntando ¿no? delta DH de fermentación ¿no? delta DH fermentación ¿no? ¿ya? entonces como ya tenemos la ecuación entonces acá sería la ecuación de fermentación ¿no? ecuación de ecuación de fermentación ecuación de fermentación ya está ecuación ecuación de fermentación ya entonces ¿qué es lo que nosotros lo que tenemos que hacer es ordenar nuestra ecuación ¿ya? ordenar ¿por qué? ¿qué tengo acá? la ecuación uno está bien no le pasa nada a la ecuación dos ¿qué cosa hay que hacerle? hay que multiplicar esta ecuación dos ¿ya? entonces para multiplicar esta ecuación dos hay que multiplicarla por menos uno ¿no? acá esta ecuación dos por menos uno ¿por qué? porque el etanol está como producto acá sería entonces para tener más concordancia multiplicar sería por menos uno por menos uno etanol por menos dos ya es por menos dos ecuación dos ya te vas a poner acá sería la ecuación dos por menos dos ya está entonces vamos a voltear la ecuación ¿qué sucede? que al multiplicar por dos estos van a ir a ser reactivos y luego estos son productos ya está entonces tengo dos CO2 ya no son dos sino serían cuatro ¿no? porque estoy multiplicando por dos y las moléculas de agua ya no son tres sino son seis y el butanol ahora serían dos tres por dos seis oxígenos ¿no? seis oxígenos ya está entonces eso ya se elimina ¿no? así nos estaría quedando entonces el delta de H ahora sería ¿cómo? esto por dos dos por dos o por menos dos ¿qué dicen jóvenes? por menos dos ¿no? ya entonces ahora la voy a sumar a la ecuación tres ya primero voy a poner esta ecuación de fermentación arriba ¿ya? para control C acá control B ya está ahí está la ecuación de fermentación entonces tenemos la ecuación tres acá que se ha generado ¿ya? ahí y entonces vamos a poner este cuadrito de acá jóvenes esto es práctica no es difícil es práctica están bien ¿no? es práctica ¿ya? practican bastante no les da qué bonita esa parte la primera parte un poco fregada ¿no? pero después los cálculos porque les van a tomar los cálculos ya ¿cómo ¿cómo calculan ustedes? ya acá uy salen más chiquitos ponen más grande ya 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 bueno entonces ya está tenemos nuestra ecuación tres lo que vamos a hacer entonces acá vamos a sumar 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 la ecuación tres más la ecuación uno más la ecuación uno ¿ya? entonces al sumar la ecuación tres con la uno ¿qué está sucediendo? a ver vamos a ver quiero eso ah bueno ya lo cojo ya entonces acá vamos a a insertar ya ¿quién se va? ¿se va acá el CO2? no ¿se van las moléculas de agua? sí acá está una molécula de agua se va con la otra molécula de agua ¿no? uno con tres ya luego se va cuatro CO2 ¿me queda? ¿cuánto? cuatro tengo cuatro CO2 seis menos cuatro ¿cuánto me queda? dos CO2 ya entonces vamos a colocar el resultado ¿cómo lo hacemos? a ver ya voy a hacer entonces voy a volver a copiar la uno acá y la tres ya mejor no se visualiza ahora sí ¿no? ya entonces tengo la uno y la dos habíamos multiplicado la ecuación dos por menos dos entonces ese es seis ¿no? tres por dos seis seis oxígenos seis oxígenos con seis también se van ya este oxígeno se va con este ah pero acá este es este es tres nomás está bien ahí ya entonces ¿qué nos está quedando? cuatro CO2 ya vamos a a sumar esto ya ya sumamos ya y nos está dando entonces acá eh la glucosa ¿no? control B la glucosa se ya y luego esta se va a fermentar y nos va a dar ¿qué cosa? el etanol ¿no? acá 6 menos 4 me da 2 ¿ya? entonces acá tengo el etanol y también tengo el 12 CO2 son dos entonces el delta de H reacción ¿cuánto sería? delta de H fermentación entonces es ese es ¿cómo se no? cualquier formato acá ya ¿cuánto sería? ya ahí está el delta de H fermentación entonces nos sale menos 71 menos 71 kiloyoules ¿ya? menos 71 kiloyoules ¿dónde está? vamos a ir postulando esos acá está ya entonces acá sería menos 71 kiloyoules por mol por cada molécula de mol ¿ya? ahí está ya a ver bueno quedan dos minutos no cuatro minutos a ver a ver si hacemos uno más bueno acá en la tabla cuando hablamos de entalpía estándar de formación nos van a dar este datos ¿ya? eso ya son escenarizados a 25 grados de temperatura y de atmósfera de presión por ejemplo el amoníaco su delta de H formación es menos 46,11 del CO2 es menos 393.55 ¿ya? y así esos son datos eso te lo van a dar acá vamos a hablar de entalpía de reacción estándar ¿no? para hacer balance energético se considera que las reacciones tienen un lugar hasta el consumo total de los reactivos el cambio de entalpía estándar delta de H reacción para una reacción es igual a la suma de las entalpías estándar de formación de los productos menos la suma de las entalpías estándar de formación de los reactivos ¿no? habíamos comentado que delta de H reacción va a ser cero para las especies elementales en su estado estable hidrógeno oxígeno o sea todos los gases ¿no? entonces para las reglas de la termodinámica la primera regla dice el valor de delta de H para una reacción que se realiza a una temperatura y una presión establecida es siempre el mismo e independiente de que la reacción ocurra o no en una o en varias etapas ¿no? ok segunda regla el valor delta de H es directamente proporcional a la cantidad reactivo o producto como podemos observar ahí para la formación de dos moles de ácido clorhídrico entonces es 185 pero para formar la mitad es la mitad del valor del delta de H tercera regla los valores de delta de H para dos reacciones inversas son iguales en magnitud pero de signo opuesto ya está hemos cambiado hemos multiplicado por menos uno y por lo tanto tiene el signo opuesto ¿no? ya bueno calcular el delta de H para la reacción a partir de los reactivos a partir de los respectivos delta de H formación según la ley de GES ya esto lo vamos a dejar para la próxima clase ¿ya? pero me parece que la próxima clase es el examen ¿no? pero esto no entra en el examen o sí a ver vamos a ver el sílabo menos 71 gracias ya bueno voy a dejar de compartir profesora disculpe el examen va a ser el otro sábado creo el otro sábado sí virtual o presenciales no virtual va a ser ¿ya? ok ok gracias el próximo sábado es virtual ¿qué pasó? ya jóvenes entonces el examen de la próxima sábado es virtual ¿ya? ¿no los veo? ¿de la misma forma con el resultado o va a evaluar procedimiento? sí tendría que evaluar procedimiento pues para que ustedes tengan más chance ¿no? ¿ya? disculpe sobre este los correos que le enviamos de los problemas que dijo que iba a corregir sí no he corregido todavía como les había comentado al inicio de las clases estamos presentándonos a proyectos de financiamiento para estamos en los fondos concursables Fondesit y bueno realmente no he tenido tiempo pero eso ya cierra en esta semana por eso hay un montón de cartas que estamos presentando y el lunes no les prometo el martes voy a empezar a corregir todo porque el martes ya me desocupo y les estoy enviando el bueno ya corrijo y ustedes puedan ya ingresar para que vean sus notas será pues el jueves porque no son no son uno pues ustedes son más como cien y cada caso es diferente no estoy me voy a demorar ya entonces la próxima el martes yo empiezo a trabajar y ya les envío la respuesta también por correo ajá ok gracias ya jóvenes bueno nos vemos buen fin de semana cuídense gracias profesora gracias profesora